Lamentablemente vi esta película en el cine, de hecho hasta tengo pruebas de eso, miren. Así que Axel te resume rapidito, Korgi, un perro real. Esta película inicia con la reina Asabel que en paz descanse recibiendo un regalito. Un Korgi al que van a llamar Rex, que será nuestro prota. Así que la reina los presenta con los demás Korgis cuyos nombres no son importantes, excepto uno, Charlie. Rex ni bien llega y es el favorito de la reina, creciendo con básicamente cero de humildad, haciéndole la vida imposible a este pobre anciano. Porque sí, hombre, a Rex se le subió la fama, hasta el esposo de la reina salió infectado. Vámonos unos años después donde Rex ya es tan popular que la reina lo puso en básicamente toda la mercancía. Pero bueno, hoy es un día especial porque se vino nada más ni nada menos que Trump, su esposa y su perro, ¡qué perro! Conveniente evidente llevaban a su perro solo por no decir perra porque suena mal a que se aparezca con uno de los Korgis. Igual creen que sale elegido, sí, nuestro protagonista Rex. ¡Qué gananazo! Aquí es donde se pone lo turbio, porque apenas se están conociendo y esta ya está abusando de él, no estoy exagerando, ¡esto está pasando! Tienen una pequeña persecución por todo el palacio y Rex termina estampándose contra los polos de Donald Trump. Esta es la escena favorita del todo el cine, seguro. Bueno, la reina se enoja y castiga a Rex, yo lo hubiera castrado, ¿saben? ¡Ay, qué triste está nuestro Rex, que se nos va! Pero llega su buen amigo Charlie que viene a decirle que se vaya, no a la casa del vecino, sino del papá. Sepa Dios, ¿qué es eso? Pero a Rex le parece lo suficientemente bien. Hay una escenita de ellos os escapullándose del palacio para dejar al collar de Rex porque si no lo van a reconocer para irse a la carretera que sorprendentemente logran pasar. Luego llegan a un puente donde Rex arrepiente de haberse escapado hasta que Charlie se revela como el villano de la película. Lanza a Rex y deja que se ahogue ahí. Y básicamente lo abandona, sin asegurarse primero de que sí esté muerto porque ese hombre que casualmente estaba paseando por ahí lo encuentra y lo rescata. Aquí no sé que se fumaron para hacer esta escena, pero está chévere. Bueno, Rex se despierta en el veterinario de una perrera para que lo lleven a la misma perrera donde habitan perros completamente musculosos y tal vez copainómanos. Aquí es donde Rex conoce a estos dos perros que no aportan mucho a la historia y están ahí para decirle cómo sobrevivir a la perrera. Mientras que la reina anda buscando a Rex y Charlie hace su propio harto ataque y finge una escena del crimen, que se la creen demasiado rápido, ¿eh? Así que la reina no le quedó de otra más que nombrar a Charlie como el perro líder. Sí, triunfó el mal. Esta perrera no es del todo normal porque por las noches se hacen un mecanismo para sacarse de sus aulas para entrar a un club de pelea. Liderado por este perro supermusculoso llamado Tyson, que es el que supervisa las peleas y es con el que nunca te debes meter. Te vienes ahí donde Rex se reenamora de la novia de este Tyson llamada Wanda, que por cierto se hace un numerito musical un poquito subidito de tono para una película infantil. Y eso es hasta que te enteras de que tiene tubo de stripper incluido. ¡Qué ojo! Ejeje, ya quisiera ser tú ese tubo, ¿eh? Lo pude ver en tu mirada. No es cierto, no me hagan caso, solo quería hacerme el payaso. Bueno, mejor paremos, yo no quiero ver eso. A la mañana siguiente Rex intenta ligarse a la Wanda diciéndole que es de la realeza, aunque esta la toma como un loco. Y bueno, también lo salva de su tóxico novio Tyson, hasta que este chavito se resbala, se le cae la taza frente de ella y ve que sí era cierto. Y por alguna razón se pone más cariñosa. Claro, se enteró de que sí es de la realeza y ahora sí lo ama, ahora sí le hace caso, ahora sí quiere ir con él. Ahí es donde te das cuenta de que solo está con él por interés. Este pobre se merece a alguien más. De la nada esta película es un musical, una cosa llega a la otra y Rex se entrena que entrena. Y se hace un enfrentamiento épico entre Rex y Tyson. Eso fue demasiado rápido. Así que Wanda le salva la vida a Rex apagando la luz para que los encargados de la perrera bajen y los descubran. Ahí es donde Rex da su discurso de que hay que mantenernos unidos y no sé qué. Algo que diría el Capitán América. A la mañana siguiente Rex es adoptado por una niña, pero acaban con su felicidad demasiado rápido, qué gacho. Y eso para salvar a su amada, Wanda de morir a base de golpazos. Básicamente Rex le hace cara a Tyson para hacer que todos los perros se unan a él y se rebelen contra él. Incluso el perro que no habló en toda la película habló y le mete un estate quieto. Así es, el bien triunfó perros. Rex y Wanda llegan al palocio y para el parecer los guardias no reconocen a Rex. Y los corren. Y Wanda dice, ah, no eras de la realeza, entonces no te quiero. Y se va. Perdón, es que cuando me aburro me invento otra historia. Bueno, Rex descubre que lo dieron por muerto mientras que Wanda fue por ayuda. Básicamente utilizaron a los perros de la perrera para destruir a los guardias y entrar a detener a Charlie. Y... ¡Gabriel! ¿Qué onda con ese texto? Aquí es donde este maldito perro resulta ser todo un psicópata prendiéndoles en fuego. Y básicamente dejándolos morir en un cuarto arriesgando de que todo el palacio también se queme. Así que Rex salva a Wanda al puro estilito de Oak, básicamente arriesgando su vida. Luego hay una larga hiela de acción de los perros apagando el fuego, hasta que todos queden cenizas. Y puede que Rex no haya sobrevivido. Puede que Rex haya muerto en el... ¿Cómo creen? Todavía queremos hacer una secuela. Bueno, Wanda detiene esta especie de collarización para dárselo a Rex, pero resulta que ya no la quiere porque ya la tiene ella. Muy romanticán, por cierto. Así que le dan el collar a Charlie. Si lo quiere, pues ahí está, ya lo tiene. Luego llega la reina y esta al ver a Rex se pone re contenta y se vuelven a encontrar estos dos. Y esta al ver a los demás perros en corto los agrega a la realeza. Así que estos perros también tuvieron su final feliz. Excepto Charlie, que al ser el perro líder básicamente tuvo que... Casarse con la perrita de Trump. Y de hecho, no solo casarse, si ustedes me entienden. Y así termina este relajo de película. De hecho, también vi que confirmaron una secuela en formato de serie. Ya veremos cómo le irá a esa. Gracias.